La otra noticia ha sido la excarcelación de ocho presos políticos, mientras otros 60 aún siguen guardando prisión. Maynor Salazar y Claudia Tijerino nos presentan este reporte especial. La dictadura excarceló el mediodía de este jueves al menos a ocho de los 65 presos políticos, que incluyó en una lista de mil reos comunes que recibieron su libertad por el Día del Amor y la Amistad. Entre los presos políticos excarcelados se encuentran Katherine Martínez de Managua, Leste Renato Ruiz de Carazo, Owen Ramsés Marín y Víctor Pérez de Masaya, Mayela Cruz de Madrid y Bryant Urbina de Managua. Los otros dos excarcelados optaron por que no se revelara su identidad. En Managua, Katherine Martínez fue trasladada desde La Esperanza hasta su casa ubicada en el barrio Américas 3. Ella fue detenida junto a su esposo el 20 de noviembre de 2019. Ellos vinieron aquí a la casa bruscamente, entraron, sellaron a mi marido, me enchacharon a mí, a él le querían pegar con la cacha de la aca, yo creo que andaban ellos. Después me dieron al chipote, estuve con mis manos a doloridas por las grietas, que me las pusieron muy socadas. El jueves, las oficiales del penal le informaron que iba a ser trasladada a otro pabellón. En ningún momento le explicaron que recibiría su carta de libertad. Alistar todo, me dice, bate traslado a otro pabellón, entonces yo alisté todas mis cosas y después me dijeron, alistar otra vez tus cosas, me dice, alistar todo lo que podas vos, me dice, ok, está bien, alisté todo lo que yo pude, ya después me sacaron afuera la dirección, me dieron una ropa, me subieron al carro y yo le pregunté a la subdirectora que a dónde íbamos y ella me dijo que iba libre, entonces me llevaron a la modelo y ahí firmé una carta que decía carta de libertad, firmé y ya después me trajeron para acá a la casa. Lester Ruiz Narváez, originario de Carazo, fue otro de los presos políticos excarcelados por la dictadura orteguista. Su salida lo tomó por sorpresa. Hoy fue una sorpresa, llegaron los oficiales y me seleccionaron a mí, y me dijeron que me iban a dar el beneficio de la libertad, la cual yo firmé un acta de libertad, no me pusieron condiciones y espero que así sea, eso es lo que, como digo, no tengo conocimiento legal y es por eso que me quiero asesorar con mi abogada para saber si realmente soy libre de todo cargo, para que luego no me estén llamando para ir a juicio. Lester Ruiz era militante sandinista y fue capturado el 16 de mayo de 2019. Los policías llegaron a su casa y lo trasladaron a la delegación departamental sin explicarle absolutamente por qué se lo llevaban. A los antimotines yo les enseñé, mire, este es mi carnet de militante, y más sin embargo ellos me dicen, con palabras pues vulgares, no, que esta mierda cualquiera lo tiene, cualquiera lo saca. Más sin embargo el carnet ni era nuevo, ya era de varios años. Que lo llevan a uno a veces por eso hasta cambiar de opinión, pues como dicen, ¿me entiendes? Pues porque como dicen ahí, por puro aire, estar ahí nueve meses. Víctor Alfonso Pérez tiene el corazón dividido en dos. Por un lado está contento de regresar con su madre a su natal Masaya, y por el otro se encuentra triste porque su hermano Uriel Pérez quedó encarcelado en el sistema penitenciario La Modelo. Nos llegaron a sacar, pues no, no nos dijeron que por, si por indulto o por amnistía, pero gracias al señor pues ya estoy aquí, aunque con un pedazo acá y un pedazo allá porque sé que los demás compañeros siguen ahí, mi hermano sigue ahí, y pues me duele porque todavía los demás muchachos están allá, mi hermano sigue allá, y sé que mi hermano está enfermo, y pues sé que también ahí no hay condiciones para nadie. Ambos hermanos fueron capturados por la policía el 13 de noviembre de 2019, en horas de la madrugada. Allanaron la vivienda y luego les acusaron por presunta posesión de drogas. Lo que quiero pues, que pues salgamos todos de ese lugar porque simplemente nosotros nos secuestrados, nosotros somos, somos inocentes de toda causa que ellos nos acusan y pues el simple, el simple, el simple, o sea, solo por ser azul y blanco y estar contra el gobierno bueno, pues, fuimos secuestrados. Gracias por ver este video, los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.